Así es como el equipo de Softball Long Beach Hardwell's 14U Gold All-Star Team se prepara para competir a nivel nacional, pero todo su esfuerzo podría venirse abajo ya que no tienen los fondos necesarios para viajar. Nada está fácil, nada va a ser muy difícil. Las niñas quieren jugar con su corazón para ganar este torneo. El equipo es formado por 14 adolescentes que con mucha disciplina, pasión y práctica han logrado hacer historia. Es la primera vez como en 10 años que vamos hasta allá y es primera vez para nosotros y es un momento increíble. Y aunque la competencia será en Sacramento, los padres de familia tendrán que dejar de trabajar por 8 días, pagar por hospedaje, comida, uniformes y gastos extras del equipo. Nos dan la noticia que vamos a ir hasta Sacramento a jugar y todos los papás inmediatos nos ponemos a pensar qué vamos a hacer, cómo le vamos a hacer y pues todos nos estamos pagando nosotros. Es por esa razón que piden la ayuda de la comunidad para recaudar 15 mil dólares y así poder ver que su esfuerzo no fue en vano. Y claro, poner en alto el nombre del sur de California. Es mucho para los padres, para las niñas, pero es algo que queremos hacer por ellas. Es algo que quizás no puedan hacer otra vez a otro tiempo, pero a ver cómo, a ver cómo le hacemos. Si le gustaría ayudar a que estas 14 chicas compitan en los nacionales, puede ingresar en la página que aparece en pantalla. Donar un dólar, cinco, lo que sea, es bastante para nosotros. Sus donaciones son sumamente importantes ya que la competencia comienza el 24 de julio. Reportando desde Long Beach, yo soy Sandy Luque, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.